Presentamos, Aducesar Somos Todos Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el Presidente Jorge Luis Rivero Larios Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Y de su Presidente Jorge Luis Rivero Larios Pues bien, tuvimos la Junta Directiva de Aducesar Tuvimos una reunión con el nuevo Secretario de Educación Municipal, el doctor Iván Bolaño Reunión que fue productiva, donde le expresamos algunas dificultades Que existe con relación a la prestación del servicio educativo en el municipio de Valledupar Pues bien, le planteamos la imperiosa necesidad de contratar de manera directa A los docentes de los programas de inclusión que están establecidos en el Decreto 1421 A lo cual se contratarán por parte de la Alcaldía Municipal a través de las órdenes de prestación del servicio Nos parece fundamental para que este grupo de docentes que trabajan con los estudiantes de inclusión De igual manera, le manifestamos la imperiosa necesidad de capacitar a los docentes en lo pertinente Pero de igual manera, en lo que corresponde a licenciaturas y maestrías financiadas por la Administración Municipal A lo cual el Secretario nos dice que tienen un proyecto ya frente a ese tema Lo cual nos parece sumamente importante Un tema que también nos preocupa es lo que tiene que ver con aseadoras, celadores y el transporte escolar A lo cual el Secretario nos manifiesta que ya están los pliegos de la licitación Y se prevé que en la primera semana de marzo ya estarían contratados dichos servicios Para las instituciones educativas del municipio de Valledupar De igual manera, lo que tiene que ver con dotaciones mobiliarios a las instituciones educativas del municipio Con conectividad, también la Administración Municipal estará presentando un proyecto Para dotar a todas las instituciones educativas del municipio Tanto urbanas como rural en área de que tengan los implementos necesarios Sobre el tema de la prima de antigüedad Un tema que nos preocupa a un sector del Magisterio de Valledupar En el entendido de que tres años van a cumplir tres años de haberse suspendido El pago de la prima de la prima de antigüedad por parte del Ministerio Atendiendo un concepto del Consejo de Estado Frente a esto, la Secretaría nos hará un acompañamiento En las actividades necesarias sobre el tema en particular Pero sobre esto, a ducesar, el próximo viernes 14 de febrero Estará convocando a los docentes a que tienen el derecho a la prima de antigüedad A una reunión donde contaremos con la presencia del jurista Doctor Giovanni López Quintero Por lo tanto, estamos invitando desde ya A los docentes que tienen el derecho a la prima de antigüedad A ducesar, comprometida con el Magisterio Estaremos haciendo lo necesario Por el restablecimiento de la prima de antigüedad de los docentes Pues bien, de igual manera, le solicitamos al Secretario de Educación Iván Bolaño el acompañamiento con la prestación del servicio de salud Que hoy recibe los maestros y su familia En el entendido de que el servicio cada día es precario Y como ellos son los nominadores, son los patronos También deben hacerle un llamado a la Foscal Cuba A la Fundación Médico Preventiva Para que el servicio se preste en correspondencia Con los términos de referencia Por eso, esta reunión la abordamos con mucho interés con el nuevo secretario De igual manera, lo que tiene que ver con los juegos del Magisterio El secretario se comprometió a que impulsáramos un proyecto Un proyecto de acuerdo ante el Consejo Municipal De igual manera, ya hay unos recursos por el tema de bienestar De los trabajadores de la Secretaría de Educación Bienestar Docente Por lo tanto, se comprometió en el apoyo a los juegos del Magisterio En otros temas de interés Estamos atentos a las orientaciones de FECODE Con lo que tiene que ver contra el paquetazo del gobierno de Iván Duque Una lesiva reforma laboral Una lesiva reforma tributaria que ya la están anunciando Lo cual negaban Hoy lo están anunciando Y por ello, desde el Comando Nacional de Paro Este 21 de febrero Se realizará movilización en todo el país Y nos preparamos para el paro del 25 de marzo Un paro nacional Muchas gracias Les presentamos a nuestro invitado especial Muy buenos días Mi respetado En verdad, pues muchas gracias por esta invitación Como siempre, estoy presto a tener los espacios de diálogo y concertación Con todo lo que hace referencia a este sector tan importante En primera instancia Para manifestarse que arrancamos de manera positiva Pero con algunas limitantes Que pues de orden contractual No nos ha permitido de pronto todo el desarrollo Completo de lo que son los servicios En general Estamos hablando del modelo De contratación que tenemos Con relación al transporte escolar Y adicionalmente Pues lo de vigilancia Y lo de aseo Estas son acciones que En toda administración inicial Pues se sabe que el proceso contractual Que mantiene el Estado Hace necesarias más actividades Algunos fases De los procesos Donde no nos permite arrancar Una vez con todo Pero sí Damos un buen inicio Al componente de La alimentación escolar Que ya se empezó a ejecutar Desde el mismo 27 Que iniciamos el calendario académico Profesor La secretaria de Aducesar La profesora Mile Cadena Tiene una pregunta para usted Siga profesora Sí Muy buenos días Señor secretario Muy buenos días Para preguntarle El día que nos reunimos Quedó El compromiso De que la secretaría Nombraría De manera Más oportuna E inmediata A los maestros Esos maestros Que necesitan Los niños Con discapacidad El tema puntual Lo de la institución José Genio Martínez Que hoy estos niños Están al borde De la desesperación Porque no tienen maestros Bueno Ese mismo día Inclusive Tuvimos una reunión Con un Grupo De docentes Que tienen estas capacidades Para desarrollar El acompañamiento A los otros docentes Para poder desarrollar Las actividades De manera normal Para este tipo De población Ese mismo día Acordamos Que ellos presentaban Sus hojas de vida Y hoy En día Pues ya Nosotros tenemos El cúmulo De las distintas Hojas de vida Para empezar a hacer La contratación De manera directa Estamos el día martes Ya lo tenemos O sea Vamos a hacer Una contratación De prestación De servicio No son nombramientos Porque los nombramientos No aplica En este modelo De inclusión Con relación A las contrataciones Del servicio Entonces Ya se están haciendo La revisión De las distintas Hojas de vida De acuerdo Al alineamiento Que nos da Intereducación Lo ideal es Que aquellos Casos exitosos Donde nosotros Hemos evidenciado El buen acompañamiento Con todas Las garantías De lo que corresponde A lengua De señas De señas Y los De los Invidentes O condición De discapacidad Actifal Vamos a hacer Esa selección De manera muy oportuna Ahorita El mismo lunes Antes del consejo De gobierno Ya vamos a dejar Claro Que empecemos A llamar A cada uno De ellos Para que reúnan Los documentos Y de manera efectiva Vamos a contratarla Lo más pronto posible Es decir Estamos en esta semana Incurriendo en ese proceso El profesor Francisco Valencia Tiene otra pregunta Señor secretario Muy buenos días Señor secretario Francisco Como ha pasado Hombre muy bien Muy bien Gracias doctor Doctor Escuchando acá El informe Que presenta Nuestro compañero Presidente De ADU Cesar Y los demás Compañeros Que estuvieron a bien Reunirse con usted Nos presentan Un balance De las acciones Que se van a tener En cuenta Me gustaría saber Primero que todo Que hay para Capacitación En actualización A nuestros compañeros Docentes Y segundo Que tanto Sabe O conoce usted O podría ayudar usted En cuanto a la temática De resolver el problema De la prima de antigüedad Ya que van 25 meses Que este tema Lo tenemos allí Paralizado Y hay un sector De la educación En el municipio De Valledupar Que queremos Saber Cómo vamos A afrontar Esta situación Bueno Francisco Muchas gracias Por tu pregunta Igualmente Ese mismo día Dicimos La claridad Sobre el último tema Que me acabas de mencionar Que hace referencia A lo de la prima Teniendo en cuenta Que esto es una situación Que hemos venido encontrando Y tú has manifestado El tiempo En que se viene Desarrollando De pronto Este tipo De solicitudes Lo que sí Les declaro En términos De que la Secretaría Siempre ha estado Prestada A desarrollar Todas las gestiones Pertifichas Ante el Ministerio Y que de alguna manera Nosotros Pues podamos Ayudar Al proceso Porque esto Considero Que es una Podríamos decirlo En términos Como usted lo implemente Una lucha Que se debe desarrollar Más desde el entorno Nacional Y con todos Los gremios Que ustedes lideran Porque en realidad Pues son Un dato Que establece El Ministerio De Educación Y que nosotros Sencillamente Pues acogemos Lo que ellos Determinen Es decir Que nosotros En medio De todas Las dificultades Para poder Lograr De pronto La evolución De este Buen Componente Salarial Estamos Prestos A orientar Y a direccionar De pronto Algunas comunicaciones Para que Sean Nuevamente Permitido La recepción De este Beneficio Con relación A lo otro Me recuerdas Era Si le decía Que Que actividad Tienen Planeada Para la Actualización De capacitaciones Desde el Ministerio En el Primer Encuentro Hicimos nosotros Una visita Que tuve En Bogotá Una vez Me posesioné Se habló Con la Vice Ministra La Básica La Básica Escolar Donde ya nos Manifestó Que existe Un plan De capacitación Donde nosotros Debemos establecer Un nivel De concertación Para ser Pertinentes Porque aquí A veces Se viene Desarrollando Algún tipo De capacitaciones Y yo Particularmente Le manifesté Que nosotros Debíamos establecer Cuáles eran Las necesidades Puntuales En cada uno De los Digamos Componentes O elementos Que ustedes No podían Manejar Con una Manera Muy Experta Y con Conocimiento Entonces Le dije Nosotros Necesitamos Establecer Primero Una Concertación Directa Con el Ministerio Con Los Sindicatos Y con Todo Para que No vayamos A implementar Capacitaciones Que no se Requieren Y esa Va a ser La bandera Frente a Este tema Específico Que nosotros Vamos a Definir De acuerdo A que Ustedes Mismo Desarrollen Un censo O una Orientación Por cada Uno De los De los Docentes Ver en Que vamos A capacitar Y Finalmente Queremos Hacer Una Ruta Desarrollen Para Aparecer A aquellos Docentes Que de una Manera Estén Muy Bajo En términos Académicos Y Llevarlos A otro Tipo De nivel Para ir Perfeccionando La calidad De De esta Profesión Y de Esas Capacidades Que Deben Los Docentes Maestros Para que Puedan Brindar Un mejor Servicio A nuestra Comunidad Aducesar Vela Por la Defensa De Los Docentes Los Últimos Acontecimientos En materia Educativa Son Presentadas Por un Directivo De FECODE Muy Buenos Días Un Saludo Cordial Y Fraternal Al Magisterio Colombiano Y A toda La Comunidad Educativa En General Desde FECODE Y Como Presidente De Nuestra Federación Colombiana De Trabajadores De Educación FECODE Rechazamos El Atentado Del Cual Fue Víctima El Compañero Del Ejecutivo Carlos Rivas A La Vez Denunciamos Y Rechazamos El Asesinato Del Cual Fue Víctima La Compañera Sandra Vaquero El Pasado Jueves En El Departamento De Arauca Pero También Rechazamos Todas Las Amenazas De Las Cuales Están Siendo Víctimas Nuestros Maestros Y Maestras En Todo El Territorio Colombiano Hoy Nos Están Amenazando Están Asesinando A Nuestros Maestros Y Maestras Nosotros Defendemos La Escuela Como Territorio De Paz Defendemos La Vida Defendemos La Democracia Exigimos Al Señor Presidente Iván Duque Una Audiencia Inmediata Para Verdaderamente Concertar Políticas De Protección A Todos Los Maestros Y Maestras En Colombia No Vamos A Seguir Permitiendo Que Nos Sigan Asesinando Compañeras Y Compañeros Vamos A Declararnos En Estado De Alerta Para Atender Todas Las Convocatorias Que Desde FECODE Realizaremos Y Si Es Preciso Iremos Y Nos Movilizaremos Y Estaremos En Las Calles A DuCesar Vela Por La Defensa De Los Docentes He Aquí La Opinión De Los Docentes Del Departamento Del Cesar Si Muy Buenos Días Santiago Darles Muy Buenos Días También A Todos Los Maestros Que Nos Escuchan Por Este Prestigioso Emisor Radio Guatapurí Y Por Este Importante Programa Al Usar Somos Todos Estamos Las Maestras Ya En El Marco Del Día Internacional De La Mujer El 8 De Marzo Organizando Un Evento Donde Seguiremos Debatiendo Analizando Y Socializando Lo Lo Que Nacionales En Defensa De Los Derechos De La Mujer Estas Normas Cumplen Hoy Una Función Como Son La De Sensibilizar Prevenir También Sancionar Formas De Violencia Contra La Mujer Estas Actividades Es Muy Posible Que Estarán Acompañadas De Marchas Implantones En Toda La Ciudad De Valle Lupa De Igual Manera En El Departamento Sabemos Hoy De Territorio De Paz Y De Nuestro Papel Como Madre Hija Tía Hermana Amiga Nuestro Compromiso Con La Sociedad Es De Construir Y Luchar Por Lograr Un País Un Mundo Mejor Para Nosotras Y Las Nuevas Generaciones El Respeto Por Las Mujeres Y Las Niñas De Colombia Basta Ya De Violencia Obstétrica Aquella Que Se Hace Desde El Trabajo En La La Violencia Cibernética Es Una Nueva Forma De Acoso Digital A Nuestras Niñas Jóvenes Mujeres De Toda La Sedad Nuestro Reto Es Hacer Estudios Profundos Para Prevenir Sancionar Y Erradicar La Violencia En Contra De Las Mujeres Estaremos Allí Direccionando Para Hacer Este Gran Evento Este Gran Evento Que Sería En Abu Cesar ¿Ya Tienen Previsto La Programación Profesora O Apenas Están Proyectándola Estamos Proyectando El Día Once Tenemos Una Reunión Con Las Organizaciones De Mujeres A Las Dos De La Tarde Y Bueno Esperamos Allí Organizar Todo Para Este Gran Evento Gracias Profesora Mile Canelita Otra Bueno Decirle Que Muchas Felicitaciones Por El Día Del Periodista Y Decirle A Todas Las Maestras Que Estemos Atentos Ante El Llamado De FECO Gracias Profesora Muy Amable A Du Cesar Vela Por La Defensa De Los Docentes La Actualidad Es Laboral La Presenta Un Directivo De La CUT 10 La Mañana 58 Minutos Profesor Francisco Pacho Valencia Es El Secretario De La CUT Cesar Que Eventos Tienen Programado Que Hay Que Informar A Los Obreros Trabajadores Del Cesar Muy buenos Días Muy buenos Días Muchas Gracias Y Felicitaciones Compañero Periodista Bueno Para Para Miércoles 12 A Partir De Las 5 De La Tarde El Comité Departamental Del Paro Está Convocando A Todas Las Organizaciones Sindicales Y Sociales De Valledupar Y El Departamento Del Cesar Para Encontrarnos En Aducesar A Partir De Las 5 De La Tarde Rendir Un Informe De Todo Lo Acontecido Durante El Segundo Encuentro Nacional Realizado En Aducesar Vela Por La Defensa De Los Docentes Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos Cordial invitación para una nueva oportunidad Gracias por la atención Presentamos Aducesar Somos Todos Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar Aducesar Vela por la defensa de los docentes